Justamente luego del discurso del presidente Alberto Fernández, transmitido por cadena nacional, de esta manera se inaugura formalmente el periodo de sesiones 2023 en el Congreso de la Nación. Y los saludos del presidente Alberto Fernández a las autoridades de la Cámara, veíamos cómo saludaba Cecilia Moró, a la presidenta de la Cámara de Diputados, también Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, con algunos gestos hacia el presidente mientras hablaba, mientras hacía referencia a todo lo que tiene que ver, por un lado, con la gestión, pero por otro lado también con los temas pendientes. Capítulo aparte para la justicia, la coparticipación. Vemos en este momento cómo salen del recinto el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, decíamos también Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara Baja. Claro, lo acompañan hasta una de las puertas principales del Congreso de la Nación, allí la escalinata que da sobre la avenida Entre Ríos, el diálogo ahora entre el jefe de Estado y la vicepresidenta, el camino que lo llevará a trasladarse y a ubicarse ya en el mismo automóvil que lo trajo desde el helipuerto de la Casa de Gobierno hasta el Congreso de la Nación. Bueno, parte de lo que está haciendo este día, sin duda, que va a generar mucha repercusión, el saludo entre la vicepresidenta y el presidente, el saludo ahora con Cecilia Moró, con los respectivos autoridades del Congreso Nacional. La foto ahí, justamente sellando este momento de la finalización de la apertura de estas sesiones en el Congreso de la Nación 2023. Y esta imagen, la imagen de la vicepresidenta de la Nación sonriente al lado del presidente Alberto Fernández, una imagen que era esperada, teniendo en cuenta el contexto político hacia adentro del Frente de Todos en el que se dio esta apertura de sesiones ordinarias, seguramente será la imagen que deje, claro, esta, la última apertura de sesiones ordinarias del presidente Alberto Fernández durante esta presidencia, y bueno, un discurso que empezaremos a desglosar porque dejó muchas referencias muy contundentes. Lo cierto es que hubo una página para la justicia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también todo lo que tiene que ver con la defensa del Estado, de las empresas públicas, de la universidad pública, de la educación pública, y claro, la distribución de la riqueza, esto de, bueno, la igualdad y la promoción de los derechos. Ahora sí, se retira el Jefe de Estado, vemos cómo está descendiendo de esta escalinata, el saludo con los miembros del Congreso, apostados en este lugar, saluda a la militancia, allí apostados en la plaza ubicada frente al Parlamento Nacional, y en el interior de este automóvil el presidente de la Nación. Florencia Rodríguez en el lugar, a ver. Sí, Pablo, bueno, lo veíamos al presidente, saludar a toda la militancia que está apostada en esta fachada del Congreso de la Nación, están preparando ya el auto, se irá, por supuesto, como lo hace todos los años, para la zona de Irigoyen, se irá por aquel costado del Congreso, todavía en este momento no se ve qué está esperando dentro del auto, porque ya ha ingresado adentro del auto, entonces estamos esperando que el auto se mueva. Mientras, si quieren, hablamos con la gente, ¿cómo viste el discurso? La verdad que es muy bueno. ¿Estás esperando acá el presidente? Sí, estamos esperando acá el presidente que salga, ya vimos que salió, y la verdad que todo lo que dijo es todo lo que hizo. Te gustó escucharlo, lo sentiste bien para este año. Sí, lo sentí muy bien para este año, y la verdad es que no me gustó cómo reaccionó el resto, sabemos que cada uno tiene libre de mente de pensar lo que quiera, ¿no? Pero, nada, siempre la democracia. Obvio, siempre la democracia, siempre por el... Bueno, seguimos acá con la gente, mientras que el presidente está preparándose para salir con el auto. ¿Cómo estás? ¿De dónde venís? De Moreno. ¿Cómo viste el discurso? Espectacular. Bien, Agustín Rossi ahora en el interior del Congreso. El presidente no es de proscripción. Muy bien, está hablando el jefe de gabinete, Agustín Rossi, aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. El presidente utilizó la palabra inhabilitación política, eso es proscripción. Es un sinónimo, pero... Sí, es un sinónimo. Era lo que esperaban desde el kirchnerismo. Bueno, inhabilitación política es proscripción, lo dijo claramente el presidente. Así que, inhabilitación política, ¿qué significa? Que no se puede presentar a la elección, es proscripción. Es un señor de la oposición que se levantó en los momentos más críticos del discurso. Bueno, siempre en general los que hacen eso es porque no les gusta escuchar las verdades. Y el presidente estaba relatando una cantidad de verdades que son muy importantes a tener en cuenta para el futuro de la democracia. Vuelvo a decir, el presidente empezó este discurso ante la Asamblea Legislativa reconociendo la importancia de este año, que son el cuadragésimo aniversario de la democracia ininterrumpido, inédito para la historia de nuestro país. En ese marco describimos cosas que nos preocupan. Y las cosas que nos preocupan es esto que el presidente describió claramente, una connivencia entre medios de comunicación, sectores del Poder Judicial, que entre otras cosas lo que han producido es esta persecución política a la expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta. ¿Están rotos los puentes con la oposición? Nunca hay ruptura de puentes con nadie. Hay diferencia de mirada. Nosotros tenemos una mirada muy clara alrededor de esto. Nos gustaría contar con, no con la misma mirada, pero sí con una mirada de que sea necesario, que coincidamos en que al menos sea necesario modificar el funcionamiento del Poder Judicial, porque la realidad es que el Poder Judicial funciona mal, no solamente para nosotros, para todos. Para nosotros un poquito más, pero para todos. ¿El ministro va a hablar con la oposición para avanzar con estos proyectos que hoy está pidiendo el presidente Alberto Fernández? Yo estoy dispuesto para hablar con todos, pero los bloques parlamentarios nuestros tienen autoridades, la Presidenta de la Cámara, el Presidente del Bloque, lo mismo en el Senado de la Nación, que tienen diálogo permanente con todos los bloques. Porque pudimos ayer romper ese bloqueo parlamentario que nos había impuesto la oposición y poder sacar una ley tan importante para cerca de 805.000 argentinos que la posibilidad de llevar a la moratoria. El presidente nunca, los que lo conocemos, iba a utilizarlo. Lo que está sucediendo no es lo correcto. Entonces la gráfica no hizo otra cosa que explicarle a los argentinos lo que está sucediendo en cada uno de sus lugares. ¿Qué valoración hace de que no vivieron todos los gobiernos? Abandonaron ante ese desacuerdo. No, no tengo nada que opinar. Ellos abandonaron su decisión. Si la Constitución no prohíbe que los legisladores se retiren, es porque lo permite. Y si lo permite, lo puede hacer. Ministro, ¿qué valoración hace de que no se hayan presentado los ministros de la justicia en la jornada de hoy con su discurso? ¿Cómo, cómo? Que hizo una fuerte crítica contra la justicia y el eleccional que tiene. Y sí, estuvimos todos presentes y lo escuchamos. Sí, eso sucedió. ¿En el discurso electoral? ¿Fue un discurso electoral que se nos dio? ¿Fue uno de los discursos más fuertes? ¿Fue un discurso de despedida? ¿Fue un discurso electoral? Es un discurso donde la gráfica es contundente respecto de los trabajos llevados adelante durante todo este tiempo. ¿Por qué tiene de electoral? ¿Es conveniente de la agureza del discurso? No, me parece que es correcto decir las cosas como son. ¿Es un discurso de despedida? Son datos contrastables. Los tomás, los buscás. Si ves que es mentira, lo muestrás. ¿Fue un discurso como de despedido pensando en los próximos años? Un discurso de un presidente en su cuarto año. ¿Puede complementar algo el reclamo del rol de la justicia en la provincia de Santa Fe que hizo el presidente? Hay muchos juzgados que aún no están cubiertos. Recién hablaba con un diputado de Santa Fe que lo que discute es por qué no se pone el sistema acusatorio para que de una vez por todas eso pueda funcionar como corresponde. Bueno, será la visión que tenemos todos y hay que empujarlo para que suceda eso. Que investigue, que investiguen los fiscales y que juzguen los jueces. ¿Se habló con Cristina, ministro? No la vi, no la vi, pero sí, claro que con la vi. La legislación política, dijo de Cristina el presidente, justo ese término no es proscrita. No, no, no es proscrita. Bueno, listo. ¿Qué es la credibilidad a 40 años de democracia? Nos solidarizamos con la Corte Suprema porque las instituciones están por encima de las personas, pero el nivel de agravio, el nivel de atropello, es más, personalmente pienso esto, personalmente que ya la comisión de juicio político, nosotros debemos pedir que se abra el pedido de juicio político al presidente, que hemos hecho, porque inclusive, como él pretende congraciarse con Cristina, hoy, de cualquier manera para que lo haga candidato, hasta violó la ley y opinando sobre sentencias y condenas. La verdad que yo creo que a 40 años de democracia, lo que ha hecho hoy el presidente con su discurso es recorrer dos horas de cinismo, de mentiras y de agravio a las instituciones. ¿Qué diálogo puede haber con el oficialismo con estas palabras? Alfredo. Es muy difícil dialogar con el oficialismo porque el contenido, el frente de todos está en el gobierno unido para conservar el poder, pero ni siquiera tienen coincidencias básicas y por eso, Alberto, extrema esfuerzo para congraciarse con el sector del frente de todos que es Cristina. Y cuando extrema esfuerzos, tensa institucionalmente al país, como bien lo explicó el diputado Negri recién. La verdad que es una pérdida de tiempo, dos horas, la Asamblea Legislativa es el momento institucional más importante de la Argentina donde el presidente rinde cuentas y lo perdió, perdió ese tiempo al no hablar de ninguno de los temas que cualquier ciudadano está detrás de cámara esperando en cualquier rincón del país cuando se soluciona el problema de inflación. No hubo la más mínima señal hacia eso, la más mínima señal. Ninguna meta, ningún objetivo sobre inflación. El segundo punto importante es la inseguridad. Y lo único que hizo fue echarle la culpa a la justicia federal sobre la inseguridad, cuando en realidad la inseguridad es mucho más profundo que eso y tiene que ver con temas preventivos, represivos, que el Estado argentino no está solucionando. Con lo cual ha sido una pérdida de tiempo lamentable para la Argentina y es como sus cuatro años de gobierno. ¿Se restablece el diálogo, senador, diputado? Es imprescindible tener diálogo, eso es un concepto básico de un sistema institucional. A 40 años de democracia nosotros tenemos que tener diálogo, gobierno, oposición. Ese diálogo, dijo el presidente, debe ser un diálogo franco. No se puede ser franco... ¿Cómo puede haber un diálogo franco cuando se miente descaradamente? Cuando un presidente jamás, jamás ha cuestionado una sentencia. Puede tener una opinión como ciudadano, pero como presidente no tiene por qué tener... Es decir, no hay diálogo franco porque él miente. Por ejemplo, miente con el tema de coparticipación y cava. No ha leído la constitución o, lo que es peor, la ha leído y no la ha entendido. O tres, lo que es peor aún, peor, peor aún, es que... Y está manipulando a la opinión pública. Hubo diputados de su espacio que se levantaron... No había nadie, pero en la Argentina de Alberto no hay inflación. En la Argentina de Alberto crece la economía. En la Argentina de Alberto no hay 20 millones de pobres, no existen los pobres. En la Argentina de Alberto lo que se dibuja es una ficción que choca con la realidad, como bien dijo recién el senador. Y lo cierto es que nosotros cumplimos con nuestro rol institucional. No nos levantamos, nos agravió, dijo lo que quiso, inventó y cargó de cinismo y de mentira un país que todos los días con mucho dolor lo vemos, retrocede, retrocede. Pero hoy le puso lo peor, que fue, propuso atropellar las instituciones. Hubo un fuerte cuestionamiento a los miembros de la corte, dos de los cuales estaban presentes. Pero le parece que eso fue un cuestionamiento, eso fue un atropello, eso fue una injerencia, fue meterse adentro de la justicia. Dijo que es un asalto al... Dijo tantas barbaridades que son pasibles de un juicio político. Miren, habló de energía, habló tanto, tanta mentira dijo de energía. Habló de la pandemia. ¿Por qué no dijo algo? ¿No dijo algo de lo que hicieron con el vacunatorio VIP? Lo que se hizo con la compra de la vacuna, que no terminan de informar ni mostrar la audiencia. A ver, miren, no queremos salir de... ...planteando que tenemos que construir una Argentina que termine con la desigualdad. Rescató el crecimiento, pero también señaló lo que falta, que es avanzar hacia esa Argentina que distribuye la riqueza, que genere el salario de calidad. Muy importante para mí el que le haya puesto palabra a los que sentimos mucho en relación con el aparato de justicia. Hubo un apoyo muy claro y explícito al proceso de juiciamiento político a los miembros de la Corte. Una alusión para mí muy clara y taxativa respecto de que el federalismo implica el respeto a los recursos que deben recibir las provincias de nuestro país, postergada por una decisión de la Corte que avanzó sobre el poder legislativo y el ejecutivo y que le significó otorgarle más recursos a Cava en detrimento de las que son las jurisdicciones más pobres del país. Gastón Zulaya, adelante, ¿con quién estás? Gracias a esta institución que hoy claramente lleva el desprestigio, no solamente sobre sus espaldas, sino en la mirada de una sociedad que queda impávida ante la cantidad de mensajes y de pruebas justamente que empiezan a verificarse. Expuso también un capítulo muy importante diciendo claramente a la sociedad que no queremos más ni la inteligencia que persigue a los opositores políticos, ni la inteligencia que se usa para justamente seguir dañando a nuestra democracia. Hizo mucha mención a los 40 años de democracia, este 2023 tiene que ser capaz de transitarse con un parlamento que le pidió que prácticamente lo invita a ser capaz de dejar de lado las contiendas electorales y poder trabajar en transformar. Y cómo fue mostrando con las protagonistas y los protagonistas de esas transformaciones que muchas veces tienen que ver con leyes, cómo se modifica la calidad de vida. Y le puso rostro y le puso voz justamente a esas mujeres cuando contaba la historia de vida desde una decana de una facultad, por supuesto, pasando por una científica, pasando por una mujer que vive en un barrio popular. Para todo eso se necesitan leyes y para todo eso necesitamos un parlamento que discuta como en el día de ayer y nos permita avanzar en leyes, por ejemplo, como fue anoche la ampliación de la moratoria. Creo que de eso se trató un mensaje esperanzador con mucho contenido político en términos de pone en valor la actividad política para transformar las profundas desigualdades que tiene esta Argentina. Y nos vamos a otro punto, en inmediaciones del Congreso Nacional, Florencia Rodríguez. Bueno, Catopotis, ¿cómo ha visto este discurso del presidente? Un discurso que fue más que nada de balance. Me parece que el presidente nos recordó a todos lo que hicimos como sociedad. Puede él mirar a los ojos de todos los argentinos y de todas las argentinas y rendir cuentas en lo económico, en lo productivo, en lo sanitario, en materia de obra pública, por supuesto que con muchos desafíos por delante, con muchas cosas que tenemos que seguir empujando, pero con un país que hemos logrado entre todos reconstruir y que ahora hay que encaminarlo sabiendo muy bien lo que falta. Ahora lo que falta lo vamos a lograr resolver a partir de este piso que hemos construido, a partir de la cantidad de empleo que hemos generado, a partir de las 5.800 obras que llevamos adelante y fundamentalmente en función de tener un proyecto de país. Esta es una Argentina que no es ni pobre ni fallida como la oposición, nos quiere vender. Ellos ya probaron con soluciones y no funcionaron, nos dejaron una Argentina endeudada, con menos empleo, con menos industria. Bueno, nosotros estamos convencidos de que este es el rumbo en el que tenemos que seguir en un tiempo bisagra, pero fundamentalmente también valorando el esfuerzo de la gente. Sabemos que la gente está reconstruyendo su vida cotidiana y nosotros tenemos que garantizar que ese esfuerzo no se pierda. Por eso las políticas de este gobierno, por eso las historias de vida de carne y hueso que hoy mencionó el presidente en argentinos y argentinas que representan lo que ha hecho nuestro pueblo en todo este tiempo. ¿Qué piensa cuando se dan algunos episodios de violencia, de insultos dentro de un discurso presidencial? ¿No construye? Bueno, ellos eligieron hacer política de esta manera y en todo caso habla de que seguramente no debemos estar tan mal en las encuestas porque si están tan inquietos y tan preocupados y tan irritables, me parece que no hay que adjetivarlos, hay que describir y contarles, recordarles a los argentinos lo que hicieron con este país durante 4 años. Cerraron pymes, destruyeron la economía, cerraron y vaciaron los hospitales públicos, redujeron la inversión y los presupuestos en ciencia y educación y me parece que le fue mal a la Argentina, ya probó por ese camino de frenar la obra pública y de bajar las jubilaciones y le fue mal a la Argentina y le fue mal a los argentinos. Así que nosotros vamos a defender este proyecto político, lo hace el presidente, lo hace la vicepresidenta, es un frente de todos, más unidos que nunca para poder dar las discusiones que tenemos que dar en un año bisagra, en un tiempo muy importante en los que la Argentina define en gran medida lo que va a pasar con nuestro país en los próximos 10 años. Por último, ¿qué opina del capítulo que se le dedicó a la Corte Suprema? Me parece que está claro, lo venimos diciendo y lo vamos a seguir reafirmando. En este recinto, con las palabras del presidente de la Nación y en cada ámbito, no hay país, no hay democracia, no hay sociedad con esta justicia y nosotros queremos un poder judicial independiente, un poder judicial que pueda honrar ese servicio y por supuesto que no son todos los jueces, pero sí nuestra posición muy clara en garantizar que la Argentina no puede tener esta democracia capturada, no pueden tener nuestras instituciones cooptadas, tenemos que garantizar sociedades democráticamente más plenas y para eso hace falta una justicia independiente. Muchas gracias. Bien, muy bien. Juan Carlos Moruducci, a ver. Para salir del conflicto social que estamos, digamos del conflicto económico mejor dicho que estamos, la verdad que el endeudamiento que nos llevaron en adelante tuvo muchas irregularidades y esa misma corporación judicial no hizo ninguna alerta, ningún llamado de atención a la clase política y menos a la sociedad y creo que hoy quedó centrado la poca visibilidad que tiene algunos temas, pero también el rol que está cumpliendo el Poder Judicial en el no avance, por ejemplo, de la causa que investiga hoy 6 meses del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y por sobre todas las cosas, esa tendencia que tiene el Poder Judicial de persecución y de proscribir por fallos a la posible candidata presidenta que digamos gran parte de la ciudadanía lo está pidiendo, eso lo vemos en cada barrio y la verdad que también el Poder Judicial se metió en eso. ¿Cómo ven ustedes precisamente la situación de la vicepresidenta a partir de lo que dijo hoy el presidente de la Nación? Bueno, nosotros venimos denunciándolo, Alberto mismo, siempre digo lo mismo, en esto no hay ningún tipo de diferencia. Alberto tiene muy claro que la condena a Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con proscribirla, tiene que ver con sacarla del juego, con señalarla como corrupta y eso es lo que quieren instalar en la sociedad y sabemos que esa causa es desde su punto fundante de toda irregularidad. Creo que es parte del lawfare que venimos denunciando con el presidente desde que asumimos este gobierno y con la vicepresidenta, obvio, que es la principal víctima de esta persecución que tiene el Poder Judicial. Y volvemos al interior del Congreso Nacional porque está trabajando ahí Fernando Fraquel. ¿Y Fer? Bueno, pero acá estamos con las distintas opiniones en la televisión pública, junto a nosotros Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda. Nicolás, ¿qué balance se hace de lo que en definitiva fue la palabra del presidente? Bueno, creo que podríamos decir que tuvo dos partes, ¿no? Toda una primera parte descriptiva donde creo que el presidente trató con algunos datos, con algunos números, revertir una situación que en la realidad de millones de personas es muy dura, digo, porque el gobierno no cumplió con sus principales promesas. Una de ellas, digamos, era sobre los jubilados, que elegiría a los jubilados y no a los bancos y la verdad que los jubilados han seguido perdiendo. Lo mismo que los trabajadores porque los salarios han caído. Es verdad que la economía creció, como dijo el presidente, pero ese crecimiento se lo llevaron un pequeño puñado de grandes grupos empresarios y las mayorías trabajadoras siguieron perdiendo, ¿no? Esa es una realidad que es la percepción de la calle, ¿no? De todo lo que le sucede a la mayoría trabajadora. La precarización del empleo, él habló del empleo, pero el empleo mayormente es informal, precario, el monotributo que se utiliza como fraude laboral, ¿no? Entonces me parece que ahí se desconoce una realidad que es que muchas veces hay que tener dos o tres empleos para poder llegar a fin de mes. En pleno siglo XXI, cuando nosotros venimos insistiendo con una propuesta muy clara de reducir la jornada laboral, esto se debate en muchos países, ¿no? Repartir las horas de trabajo entre ocupados, desocupados, generar empleo con derechos. Y bueno, después tuvo la segunda parte donde en este ataque hacia el poder judicial, juntos por el cambio hizo su show porque defienden a jueces con los que tienen vínculos estrechos y eso se ha mostrado en el último tiempo con grandes grupos empresarios, ¿no? Es decir, nunca vas a encontrar fallos de la justicia o muy pocos a favor de los trabajadores, ¿no? Siempre falla o los propios jubilados que esperan años y años algún fallo de la justicia y que la corte los tiene ahí bien guardados, ¿no? Entonces, ahora, nosotros tenemos un planteo claro con respecto a la justicia, que es, para terminar con este poder judicial con privilegio, es que cobren lo mismo que un laburante, que sean electos por el voto directo del pueblo y que sean revocables, ¿no? Son medidas concretas que, bueno, el oficialismo no se pone en debate y ni hablar de juntos por el cambio, como te digo, defienden a este poder judicial, esos privilegios y gente que está nombrada a dedo. Nicolás, ¿cómo imaginan ustedes este nuevo periodo de sesiones ordinarias con esta situación y de relación política que hay entre oficialismo y oposición? Bueno, lo veo complejo porque, como te decía, ya venimos de años donde se ha funcionado poco y donde hay medidas muy estructurales, como el acuerdo con el FMI o los presupuestos como el del 2023, que es de ajuste, ¿no? Donde te plantea realmente una hoja de ruta muy difícil y creo que en años electorales en general se sesiona poco, hay disputas por las elecciones y no se pone en el centro, y eso tampoco estuvo hoy en medidas que haya anunciado el presidente, ¿cómo se van a encarar los problemas? La inflación, el empleo precarizado, el problema de la vivienda. Digo, a ver, habló de la vivienda el presidente, pero nadie se puede sentir representado por una persona porque no refleja lo general, no hay acceso al crédito, los créditos UBA no tuvieron solución. Entonces me parece que esos temas es difícil que se puedan resolver en este año electoral aquí en la Cámara, ¿no? Gracias, es muy amable. No, por favor, gracias. Nicolás del Caño, nos vamos rápidamente a otro de los puntos. Gracias, estaba hablando el ministro de Trajo, querido, ¿qué le pareció la inflación, por ejemplo? Sí, habló de la inflación. Habló de las causas. Esa es una idea del neoliberalismo, no es una idea nuestra de que sea por alta inflación. ¿Por qué se genera la inflación? Porque es multicausal y él explicó varias de las causas, como por ejemplo los déficits en divisas, en el balance de pagos, que en gran medida se deben al endeudamiento que generó la gestión anterior y que se agudizaron por la pandemia y la guerra en los países centrales. ¿Cómo evalúa la actitud de la oposición ante el discurso del presidente? Mirá, en lo que fue el repaso de las políticas públicas, más bien cuando el presidente se refirió a los déficits institucionales, me parece que se desubicaron. Ministra, ¿se fue conforme con el discurso del presidente? Sí, mucho, muchísimo. Muchísimas gracias, ministra de Trabajo. Aquí está hablando la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también como repercusión de la palabra del presidente. Escucha. La idea de que estuvieran allí en el recinto los protagonistas de esas políticas, los científicos que están logrando logros importantísimos para la Argentina, la mujer que cambió su vida porque tiene una vivienda, los obreros de la construcción. Ordénense, chicos. Atrás, para atrás, cámara. ¿Estamos? Cuidado con la cámara. Bueno, me parece que todo eso fue muy importante, además de los temas muy puntuales y muy fuertes, y esa falta de respeto, esa falta de republicanismo que tiene siempre la oposición, básicamente son mal educados, ¿no? Me parece que no es ni siquiera un tema político, son básicamente mal educados. ¿El presidente unifica lo que busca el frente de todos? ¿Unifica lo que ha sido el discurso del presidente en los intereses? El presidente es el discurso que tiene republicana en mente que hacer, que es contar este año de gestión y todas las posturas que ha sostenido aquí son las mismas que ha sostenido durante todo este año, así que en ese sentido yo no veo ninguna novedad. ¿Ese discurso lo puede sostener, lo puede impulsar a una reelección, lo que puso en valor de su gestión? Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una gestión que hay que llegar, que hay que sostener y hay que hacer que cada vez sea mejor. Lo que sí dijo y lo repitió muchas veces y me parece lo central, es que lo que no podemos permitir es que porque haya algunas cosas que todavía faltan, alguna gente por falta de esperanza, por falta de confianza o porque los medios generan desánimo, sienta que lo que hay que hacer es ir completamente para otro lado, porque otro lado son los 4 años del macrismo que nos llevaron a donde estamos hoy. Se vieron afiches de Alberto Fernández 2023, ¿eso quiere decir que va a ser candidato, que no queda duda? Algún libreprensador. La palabra de la portavoz presidencial, entonces, Gabriela Cerruti, una de las que estuvo en el armado del discurso del presidente de la Nación, está en otro sector, también otros diputados, pero volvemos en instantes cuando podamos reorganizarnos para tener más repercusiones de los diputados que se están retirando en este momento del recinto. Así será Gastón Zulaj, por supuesto, allí las repercusiones luego del discurso del presidente Alberto Fernández. Sí, para repasar algunos temas muy puntuales a los que hizo referencia el presidente. Por un lado, habló de la oposición, de la gestión del expresidente Mauricio Macri, dijo, los que hicieron estallar la economía ahora anuncian que una bomba va a estallar. Vamos con Juan Carlos Morbiducci. Raúl, pero ¿con quién estás Morbí? A ver. 40 años de democracia, 40 años ininterrumpidos, de la democracia. Te lo dice un hombre grande, 73 años que tengo, me tocó todo el 76, no tener libertad de estar incluso casi raptado en mi provincia por el golpe militar del 76, es un orgullo que llevo, pero no se lo deseo a nadie. Entonces hay que construir democracia siempre, que el presidente venga y de la cara sirve, que diga lo que ha hecho y lo que piensa sirve. Y si hay polémica porque dijo que la corte no actuó bien en tres temas centrales y mandó el pedido de juicio político, comparto. Comparto que, bueno, que sea así. Y nosotros, yo estoy en esa comisión, no quiero anticipar decisiones, ni mucho menos, porque estoy en la comisión de juicio político, pero vamos a investigar y vamos a citar a todos los que tengamos que citar para comprobar si hubo irregularidades en el tema coparticipación, donde legisla el Poder Judicial, en el tema Colegio de la Magistratura, donde prácticamente se toma por asalto el Consejo de la Magistratura por parte de la Corte, y en el tema del 2x1, que ahí hubo parecido cambios de favores. Hizo referencia también a la situación de la vicepresidenta respecto de su... Una buena defensa hizo, una buena defensa creo que es un reconocimiento y yo profundamente creo siempre en la unidad, que no es uniformidad, para nada, porque somos un frente, que conforman partidos y líneas. Si fuéramos lo mismo, bueno, el peronismo nunca fue un colegio de señoritas que van todos tomaditos la mano, no, tampoco todos nos vestimos iguales, no, no, unidad que no es uniformidad. Y la diversidad también hay que discutir, la podemos discutir, y salen siempre propuestas. Volvemos al interior del Congreso Nacional, Fernando Fraquelli, con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Es así, uno de los gobernadores que estuvo presente aquí en la Asamblea Legislativa. Bueno, gobernador Bordet, una reflexión de lo que fue el mensaje del presidente. Bueno, primero creo que hay un hecho que ha sido muy significativo y trascendental, que estamos conmemorando 40 años de democracia. Y este es el mensaje número 40 que da un presidente al Congreso, lo cual asegura para el futuro la continuidad de un sistema republicano, representativo y federal, algo que se interrumpió en 1930, nunca más debe ocurrir para asegurar que todos los ciudadanos vivamos en libertad, en paz y fundamentalmente con inclusión. El mensaje del presidente estuvo basado fundamentalmente en todo lo que se hizo en estos tres años, fueron tres años intensos de mucho trabajo y también con la irrupción de un fenómeno como la pandemia que obligó a trabajar sobre algo que no estaba previsto, pero que después hubo una recuperación económica, que esto lo planteó el presidente, y también dejó planteado para el futuro lo que falta, ¿no? Falta bajar la inflación, falta seguir trabajando sobre otras variables económicas que impactan en el día a día de los argentinos y las argentinas. Y esto es lo que tenemos pendiente y esto es lo que queremos plantear como proyecto electoral para las elecciones de este año, dando continuidad a un proceso que tiene que ir por este camino. Lo anterior es volver a lo que vivimos y a lo que nos pasó de 2015 a 2019 y no queremos tener la recesión que tuvimos, no queremos tener un país para pocos con endeudamiento, queremos justamente un modelo como el que venimos trabajando para lograr en armonía desarrollo, con producción, con generación de puestos de trabajo y fundamentalmente con bienestar de nuestra población. Ahora, gobernador, ¿hay que tender puentes? ¿Están rotos los puentes entre el oficialismo y la oposición, entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema? Creo que hay que tender puentes. Yo siempre he sido un constructor de consensos, en mi provincia esto lo practicamos, las leyes más importantes fueron aprobadas y son aprobadas por unanimidad y cuando obviamente no se logran los consensos, ser respetuosos en los disensos, ¿no? Creo que hay que saber escuchar, disentir, opinar diferente, criticar cuando hay que hacerlo, estas son las reglas de la democracia, ¿no? Gracias, es muy amable. Muchas gracias, buen día. Gracias, el gobernador Gustavo Bordet, gobernador de la provincia de Entre Ríos, también dando su opinión, su reflexión respecto al mensaje del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Bien, Fernando, gracias. Gracias, Juan Carlos Morbiducci, ahora. La plaza, ¿por qué? Sí, nos movilizamos porque, bueno, entendíamos que después de un proceso de debate respecto de cómo íbamos a acompañar el mensaje de Alberto, definimos, bueno, estar presente, entendemos qué es la expresión de acompañamiento a nuestro gobierno, entendemos también que se mezcló con un debate sobre posibles candidaturas, que nosotros entendemos que hoy es poner el carro delante del caballo, ¿no? La verdad que no es tiempo de expresar candidaturas y de expresar alineamiento al interior de nuestro espacio, creemos que se tiñó quizá esa movilización detrás de un acompañamiento de tipo personal o de tipo de facción al interior de nuestro espacio y creemos que no es el contexto, creemos que nuestra gente que nos mira o quienes hoy nos están mirando están preocupados porque quedaron en cero después de juntar 15, 20, 25 lucas para mandar a los chicos a la escuela, para comprar los útiles, los cuadernos, la mochila, la zapatilla, y la verdad que esos son los problemas que hoy nos tienen que preocupar y son los que en definitiva van a determinar nuestras posibilidades de cumplir con la palabra empeñada en el 19, y en ese sentido, me parece que antes que discutir nombre y cómo se había preparado la previa a esta presentación de Alberto ante la Asamblea Legislativa, creemos que hay que cerrar filas de manera absolutamente homogénea y en unidad para resolver los problemas de nuestra gente y transitar 4 años donde el poder adquisitivo pueda aumentar y podamos enfrentar el año electoral ya sí con un proceso donde podamos revertir la situación que en términos de ingreso está difícil. Bueno, independientemente de por qué la organización social que vos representás vino a la plaza después de estas ideas y vueltas, ¿cómo vieron el discurso del presidente donde habló desde temas judiciales pasando por el tema económico también y otros más importantes? Pareció que primero muy realista, la verdad que es importante tener dimensión de los logros y de lo que falta. Me parece que en términos de balance, ya en 3 años de gobierno, se ha cuidado el empleo, ha crecido el empleo registrado en la Argentina, veníamos de la destrucción del empleo y con el desafío de la pandemia, aún en ese contexto hemos generado y cuidado el trabajo de las argentinas y las argentinas, han reabierto las pymes, se han expandido en términos de la producción y de las posibilidades de exportación, los desafíos vinculados con la posibilidad de una plataforma exportadora en términos de gas, petróleo, litio, me parece que es claro los avances y a partir de los 10 años de reestatización de YPF y las posibilidades que abre. Me parece que también denunció las dificultades en términos institucionales y la carencia institucional que significa el funcionamiento del Poder Judicial de la Corte, el entramado mafioso de los grandes medios de comunicación en connivencia con el Poder Judicial y con sectores de la oposición que han quedado descubiertos en estos días y obviamente la persecución que busca como colorario inhabilitar a Cristina Fernández de Kirchner para presentarse a cargo electivo y me parece que eso es un tema que ha denunciado y que ha cerrado filas junto con la vicepresidenta y principal referente de nuestro espacio y también tener claridad de lo que falta que tiene que ver con, sin duda, la mejora del poder adquisitivo, lo que charlamos antes y que es el principal desafío, mejorar la distribución, fortalecer los ingresos y esforzarnos en este tiempo para cumplir con ese desafío. Gracias. A usted. Y volvemos al interior del Congreso Nacional. Fernando Fraquelli. Vero, gracias. Estamos junto a la diputada Silvia Lospenato, diputada por el bloque del PRO. Diputada, el mensaje del presidente hizo un raconto primero de lo que fue la gestión, después se habló del tema de la coparticipación, el tema judicial y ahí hubo otro final. Bueno, yo creo que hoy vimos un presidente que vino a despedirse, un presidente que no vino a hablar de futuro, un presidente que claramente ya aceptó que su fuerza política no va a apoyar su reelección, por eso, digamos, no escuchamos nada de cómo se pueden resolver los serios problemas que tiene la Argentina. Se limitó a contar lo que él cree que hizo en estos años y atacar a la justicia. Creo que esas fueron las dos grandes partes en que puede dividirse su discurso, pero sí nos quedó esta sensación que este es un presidente que ya asumió que no va por la reelección y que hoy vino a despedirse de los argentinos en lo que habrá sido su último primer día de apertura parlamentaria. Silvia, ¿cómo se restablecen los puentes, el diálogo entre oficialismo y oposición? La verdad que para poder restablecer el diálogo se necesita vocación de diálogo del oficialismo y hoy no la vimos. Hoy vimos a un presidente que vino nuevamente a atacar al Poder Judicial, que vino nuevamente a mentir y que vino nuevamente a sostener lo que fue un ataque muy certero contra la principal oposición política en la Argentina, que juntos por el cambio que gobierna la ciudad de Buenos Aires, apropiándose ilegalmente de los recursos de la ciudad y encima viniendo a sostener que le hace un juicio político a la Corte porque la Corte tomó una medida cautelar que lo que buscó esa medida cautelar es equilibrar esta situación hasta tanto se resuelva de fondo y nosotros no tenemos dudas que va a ser una resolución favorable a la Ciudad de Buenos Aires porque nos asiste el derecho, nos asiste la ley, nos asiste la Constitución Nacional. El presidente violó todas esas cosas y el presidente no quiere asumir que tuvo un fallo en contra y él está obligado a cumplirlo. Gracias, es muy amable. Estamos en estos momentos con el diputado Eduardo Valdés para escuchar su opinión del discurso del presidente con un fuerte ataque, se puede decir, según al menos la oposición con la justicia contra la Corte, que estaban ahí presentes dos ministros. ¿Cuál es su opinión? Yo no creo que fue un ataque, fue un diagnóstico. El presidente puso ejemplos concretos. Por ejemplo, la rapidez que tiene la justicia para resolver casos que van hacia funcionarios de Juntos por el Cambio, como el tema de los chat, que clausuraron inmediatamente en tiempos de feria con un día del expediente en las manos del juez Ramos y tan lento que son para investigar el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Habló de cosas concretas. Y otra de las cosas que más me gustó de su discurso es que todas sus políticas públicas realizadas en estos tres años, que entramos al cuarto, tuvieron carne y hueso. No es que habló de números solamente, sino que en cada política activa que generó, ampliando derechos, reconociendo derechos, apareció la persona de carne y hueso que podía mostrar quién era. Con respecto a la situación judicial de Cristina, habló de inhabilitación política. ¿Le parece suficiente? ¿No mencionó la palabra proscripción? ¿Cuál es su análisis? El presidente mismo planteó... La inhabilitación es lo mismo que la proscripción. A ver, el tema de... En esa descripción que hace el presidente, de que tan rápido funciona la justicia para uno, tan lento para otro. ¿Cuál es la...? Si Cristina se presenta de candidata a presidenta, ¿vos no creés que van a ser tan rápido de vuelta para resolver la definitiva, la sentencia definitiva? Han elegido el 9 de marzo, muchachos. El 9 de marzo, el día que se van a conocer los fundamentos del fallo de obra pública, es el mismo día que en el año 56, la Revolución Libertadora suprimió la palabra Perón, se prohibió cantar la marcha peronista. Así que todo tiene que ver con todo. Y con respecto a no poder Cristina presentarse en estos momentos con la inhabilitación política, ¿cree que Alberto puede ser el candidato a la Revolución? Yo te pido esto. El que... Voy a hablar por boca del propio presidente en ese tema. Yo le escuché decir que él quiere entregar la banda a otro del frente de todos, a un futuro presidente del frente de todos. Si él es el que mide, será él. Y si el que mejor mide es otro, será otro. Lo que nosotros tenemos que tener es saber que en la unidad está nuestra fortaleza. Nada con una ruptura. ¿Se puede unir en estas diferencias que se evidenciaron con la creación? Hoy estamos más unidos que nunca. Lo más lindo que pasó hoy, muchachos, es ver al presidente y su vicepresidenta uno al lado del otro. Eso fue lo más lindo. Bueno, la palabra de Eduardo Valdés, el diputado del frente de todos, con eje en lo judicial, que termina... La oposición tiene un problema psicoanalítico. Me voy, pero vengo, vengo, pero me voy. Rápidamente ahora nos vamos con Juan Carlos Morviducci. La inauguración institucional siempre es una alegría cuando el Congreso se abre y empieza a sesionar. Creo que por delante tenemos el desafío de sesionar y construir consensos para que se puedan sacar leyes que ayuden en un momento muy difícil de la sociedad. ¿Es fácil la construcción de esos consensos, teniendo en cuenta lo que hoy el presidente expresó en materia de cuestión judicial y en otras situaciones respecto inclusive de la situación de la vicepresidenta? No, por supuesto que no es fácil. No es fácil la construcción de consensos en una democracia que está maniatada y que está maniatada por dos frentes muy fuertes. Por un lado, el acuerdo con el FMI y por otro lado, por el Poder Judicial. Una parte de este Poder Judicial que actúa como un partido judicial al servicio de intereses económicos que todos conocemos muy bien.